bien este es un pequeño comunicado y todo bien aquí venimos venimos en coche sardina ahorita ya vamos para la central camionera central camionera de otumba gracias pero bueno los vemos hacemos un enlace en vivo en el autobús para ver si no nos a veces no nos roban a más o menos más o menos así que un saludo a nuestros un saludo desde venezuela venezuela aquí estamos así que bueno vamos a continuar nos vemos en los escombros